el Congreso del Estado de Morelos. Ya comenzaron las actividades. El día de ayer, el día de ayer, sesionó la diputación permanente. De acuerdo con la información, se dio cuenta de ocho iniciativas con proyecto de decreto que abordan diversos temas para beneficio de la ciudadanía. Se dijo, la sesión inició guardando un minuto de silencio en memoria del, precisamente, del que fuera el diputado de la quincuagésima tercera legislatura, Jesús Escamilla Casarrubias, quien falleció justamente el día de ayer. Sesionaron, pues, y ahí hubo estas ocho iniciativas con proyecto de...